Entonces creo que es simplemente una cuestión de sacarse el prejuicio del software libre, sacarse el prejuicio de decir que son cosas de informáticos y entender que en realidad son herramientas que nosotros tenemos que apropiarnos. Bueno, mi nombre es Jonathan Almarajunes, soy de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, en el litoral de la República Argentina. Bueno, soy licenciado en comunicación social, desde hace algún tipito nada más, hace poquito tuve la licenciatura, el título. Trabajo como periodista, me gano la vida de eso, vivo de eso, en una radio cooperativa de la ciudad de Rafaela, FM San Patricio. Allí trabajo hace tres años, un poco aprendiendo el oficio mientras estudiaba y también un poco aportando al campo popular desde ese lugar. Yo no vengo ni del campo de la informática, ni de la programación, ni agarro una computadora y no sé qué hacer. Pero bueno, entiendo que el software libre, la filosofía del software libre, el hecho de, esto que propone el software libre de construir comunidad, es muy importante para un periodista, para un comunicador, diría yo, un comunicador popular. Y creo aportar al software libre desde ese lugar. Y estoy firmemente persuadido de que los comunicadores del campo popular, de las radios cooperativas, radios indígenas, radios escolares, tienen que entender que el software libre no es una cuestión técnica de programadores, de cosas, de códigos, esas cosas que a veces no entendemos, sino que es lo más básico que es el hecho de compartir, el hecho de estar en la comunidad. Y para una radio comunitaria, una radio que trabaja en su entorno, el hecho de construir comunidad a través del software libre, a través de una cultura libre, de diferentes cuestiones que tienen que ver con esto que llamamos libertad tan ambiguamente, bueno, creo que todo eso confluyó a que hoy esté sentado acá, en este primer encuentro de radios comunitarios y software libre. Uno cuando, digo, hago un poquito de historia de mi vida, yo hace dos años participé en la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia donde vivo, de un encuentro, yo formo parte de una red que se llama Red Consur, Red de Comunicadores del Marco Sur, y allí había un misionero, Javier Obregón, que hablaba de esta cosa rara del software libre. Digo, ¿qué es esta cosa rara? Voy a ver, voy a probar. Y ahí, una vez que entré y me interagicé y supe que ese era el camino, ahí trabajé. Y después decía, pucha, está bien, migramos, migramos a software libre, estamos comprometidos con esto. Va a ser re difícil aprender nuevas herramientas, nuevas... Y cuando te sentás al frente de la computadora y te pones a investigar y ver cómo funciona un programa, por ejemplo, el Audacity o el Audor, que son editores de audio, decís, pucha, no es tan difícil, no es una lógica distinta de que tenés que estar tocando teclas, es simplemente aprender algo nuevo. Digo, nadie, por ejemplo, digo, una marca comercial en particular, por ejemplo, el Soundforge, Sony Soundforge, que es un editor de audio, uno no nació sabiendo usar. Bueno, el Audor y el Audacity, que son editores libres, tampoco nacimos sabiendo usar. Así que es cuestión nada más de sentarse, tener un poquito de paciencia, un mate o la infusión que quieran, y aprender. Y uno en el día a día se ha dado cuenta que en realidad uno ya de antes sabía que, por ejemplo, en el campo de la comunicación, en lo profesional, uno venía hablando de comunidad, de construir comunidad, de compartir, de hablar de cuestiones que tienen que ver con la libertad, la democracia, y todas esas lindas palabras. Pero que, en el fondo también, si uno se pone a analizar fríamente, también estar íntimamente relacionados con las cuatro libertades del software libre, que es la de distribuir, la de ejecutar, la de compartir. Entonces creo que es simplemente una cuestión de sacarse el prejuicio del software libre, sacarse el prejuicio de decir que son cosas de informáticos, y entender que en realidad son herramientas que nosotros tenemos que apropiarnos. No es cuestión de simplemente decir, esto no puedo. Se puede hacer con paciencia, con tiempo, es verdad. Insume tiempo. Y los periodistas muchas veces, o los comunicadores, estamos en miles de cosas, que participamos en una marcha, que entrevistamos a un colectivo social, que estamos en esto, que estamos en lo otro, y que por ahí el tiempo no nos falta. Pero que, sin embargo, si nosotros logramos entender que el software libre debe ser nuestra punta de lanza a la hora de comunicar, bueno, se hace mucho más fácil. Y además de que también uno tiene cierta inclinación a seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Constantemente. Y respecto a lo que comentabas de cultura libre, yo creo que también es un marco mucho más general. Yo siempre me acuerdo de una cuestión que hablábamos con unos compañeros militantes del software libre, que decían, a nosotros de pequeños en el jardín de infantes, en los jardines más chiquititos, nos enseñaban a compartir. Decían, che, tenés que compartir la tijera, tenés que compartir el lápiz con tus compañeros. Y a medida que vamos creciendo, nos van diciendo, no tenés que compartir, no tenés que compartir. Y es como que a nosotros de chiquitos nos formaron para compartir y de grandes nos fuimos perdiendo ese compartir que en realidad es lo único que mantiene viva y unida a una sociedad. Internet es una... Hay que entenderlo como herramienta, hay que entenderlo como la Internet, como algo supremo. Está ahí, nosotros somos los responsables de usarla. Digo, nosotros no podemos depender de Internet. Internet tiene que depender de nosotros. Digo, un caso concreto, por ejemplo, estamos acá en Bolivia y hoy recién estaba charlando con los compañeros míos allá en Argentina, en Rafaela, haciendo una nota en conjunto. Digo, uno tiene que entender que esas herramientas están a nuestro servicio. Y está en nosotros, porque estamos a un clic www.elbuscador.com y ahí ponemos la información, que no va a estar toda la información del mundo, pero hay una gran parte o, por lo menos, está la información que nos sirve para comenzar a militar el software libre, comenzar a entender la comunicación desde el campo popular, comenzar a entender de que los licenciados, entre comillas, no somos dioses. Tenemos un papel que dice que supuestamente sabemos algo. Pero que en realidad, una vez que terminás de estudiar, te das cuenta y decís, pucha, ¿y ahora qué hago? No vas a una radio y decís, sí, la semiótica, no decís, los paradigmas de comunicación, y te das cuenta que, en realidad, una vez que tenés el título, una vez que tenés la licencia, por así decirlo, eso es un empezar. Bueno, lo mismo con el Internet y con las herramientas libres. Uno llega a un punto en el que es un empezar. Y depende de vos y depende también de tu espíritu aventurero de hasta dónde podés llegar. Nosotros no tenemos límites. Nuestra imaginación, nuestra mente, nuestra capacidad no tiene límites. Y está en nosotros desarrollar nuestras potencialidades, nuestras capacidades, los comunicadores, los programadores, gente que hace arte, gente que hace cultura, gente que pinta, gente que hace tejidos. Está en cada uno de nosotros llevar eso más allá. Por un momento lo que no me mostró.